Ya estamos de regreso con más noticias y las autoridades del Instituto Central para Varones de la Zona 1 Capitalina se refieren a una situación de unos estudiantes luego de que se registrara un enfrentamiento ayer. Para conocer todos los detalles del seguimiento a este tema, tenemos ahora a David López para que nos amplíe todos los detalles de voz también de la subdirectora de este instituto. Adelante, David, te escuchamos. En efecto, respecto al tema que estuvo circulando durante las últimas horas en donde se da a conocer un posible enfrentamiento, precisamente el Instituto Central para Varones, ubicado sobre la novena avenida y novena calle de la Zona 1 Capitalina, pues venimos hasta este lugar para poder verificar cuál es la situación que se vive en torno a esto que se dijo había sucedido en el interior de este lugar. Y vamos a hablar con alguna autoridad precisamente de este instituto para que podamos abordar acerca del sistema de seguridad que ustedes están manejando precisamente con los estudiantes de cara a evitar cualquier tipo de enfrentamientos. Pues generalmente nosotros hemos tratado de dar reglas, seguir los protocolos correspondientes y los alumnos, pues igual que los padres de familia, están enterados de toda esta situación. Entonces, a ellos se les citó la primera semana, prácticamente en el mes de febrero, ya cuando estaban los alumnos acá. Entonces, se les citó para darles esa información que íbamos a tener a las escuelas seguras, viendo entradas y salidas para evitar cualquier situación, porque sí encontramos varios estudiantes en la primera semana que los estaban asaltando. Entonces, nosotros pedimos la ayuda nuevamente y en efecto, las patrullas están aquí a las seis y media de la mañana y al mediodía, ya cuando los jóvenes están saliendo. Entonces, lo único que estamos siguiendo son los protocolos que el mismo ministerio y Escuela Segura nos están proporcionando. Respecto al tema de seguridad en el interior, ustedes también como docentes manejan algún programa para poder poner orden. Si en algún momento, recordemos que son adolescentes en su mayoría, los que estudian en este lugar, y pues en algún momento hay algún tipo de conflicto. Siempre hemos tenido ese cuidado. Es decir, ahorita, pues seguimos siempre los protocolos. De hecho, en este momento, pues está la capacitación precisamente de PGN y de la Procuraduría, la Policía Nacional, Escuelas Seguras, que son los que están dando la capacitación a todos los directores del sector. Y ellos nos dan reglas, que es lo que tenemos que hacer. Y dentro del establecimiento, nosotros hacemos hasta lo imposible por ver que las reglas se cumplan, ¿verdad? Tenemos algo de problema, tal vez con los celulares, pero ya los papás ya saben precisamente que los alumnos no pueden tener los aparatos móviles dentro del establecimiento y menos para estar grabándose entre ellos. Entonces, son reglas que estamos siguiendo para resguardarlos a ellos de cualquier situación. Si en algún momento se presentara una situación complicada en torno a la conducta de algún estudiante, ¿también tienen un protocolo a seguir? Por ejemplo, suspensiones, expulsiones. Bueno, no podemos hacer tal cosa. Nosotros tenemos que manejarlo junto con la departamental, con PGN, con Escuelas Seguras. Entonces, ellos son los que prácticamente van a manejar la situación. Y, digamos, si alguien no siguió la regla, entonces podría suspenderle de clases, más no del instituto, sino que los tendríamos que tener en un salón y el maestro también aportando guías o aportando trabajo para que él esté ocupado, pero no lo podemos sacar del instituto. Muchísimas gracias por estos detalles. Es lo que se conoce en torno a este sistema de seguridad que se implementa no solamente en este instituto, sino también en otros establecimientos educativos y, por supuesto, este plan operativo que lleva a cabo la Policía Nacional Civil de Escuelas Seguras. Ellos ayer confirmaban que son 29 institutos en la capital los que ellos tienen registrados en donde mayor concentración de policías hay por temas de inseguridad, no solamente en los alrededores, sino tema también de posibles conflictos que se han dado a través de la historia en los diferentes centros de estudios. Hasta el momento todo está totalmente normal. Los estudiantes siguen recibiendo sus clases de cara a este ciclo escolar 2023, que es en su 100% presencial. Con esta información, en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios principales. Muchísimas gracias, David López, por todos los detalles. Según las autoridades de este mismo centro educativo, lamentablemente se han presentado algunos incidentes entre los estudiantes, sin embargo, ya tienen establecidos esos protocolos para poder evitar estos tipos de comportamientos. Y también, como lo mencionaba David López, también tienen la ayuda y la colaboración de los elementos de Policía Nacional Civil para garantizar que no se registren en ningún tipo de enfrentamiento, tanto adentro como afuera de este Instituto Central para Varones, ubicado en la zona 1 capitalina. ¡Gracias!